En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 solo hay caminar Te hablo desde aquí y que es un parte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasan los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleva a estar con ella Ay, 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 ay ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez!